hola hola gamers estamos aquí en una nueva parte de Cáctel Tsubasa a ver con que hay más toque ahora quiero que juegan bien para pedazo de maricas estoy traduciendo por si acaso porque usted es japonés y si no ganan le rompo el objeto de bueno a todos ya saben en especial a ti Oliver Hato si no no rizmos ni muy chiste que ahí está ok dice llaves ahí está para todos los hermanos coriotto gamers a ver que está nos va ahi esta bros espero que hagamos un buen partido bros ok gamers vamos alla comienza el partido a ver vamos a intentar un disparo vamos al liberato esta malo el portero hay que aprovechar eso vamos a quitar el balon es otra vez buena buena vamos semo ahi fallamos no es mía uy son cristal donde vas compadre donde vas donde vas no 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 voy a patear voy a patear vamos a patear toma ahi falle uno ahi ahi falle uno ahi les dije les dije que ese portero estaba mal bueno continuamos ya vemos una debilidad el portero cero ole ahi ahi son cristal ahi dos cristal esto son los hermanos corriottos detenganlo ah 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 muy bien muy bien Buenísimo, lo detuvió usted. Lo cagué. Lo que dice Bruce, bueno. ¡Demonios! ¡Ay, no! ¡Ay, otra vez! ¡Qué carajo! ¡Está en el aire! ¡Ah, no! ¡Ah, no se empataron! ¡Maldición! ¡Adiós! ¿Dónde fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¡Adiós! 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 vamos a disparar ay se metió ay me adelanté ay voy a la tapón disparo fácil a la 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 a la la a la a la a la soy buena dios mio falle 2 el puto saco cristal el puto ah uru harper ah buena buena cuidad ah puta madre Oh no Pa, pa, pa Tapable, tapable Listo Muy bien, a él, dámela Gracias Ay Ay, que onda Bueno, ojitos No me la des todavía Ahora sí Ahora sí Uy, se me vienen todos Ah, estamos de soltarla Ah, ya será el puto de allá A Yoni Yoni Vamos, Yoni No importa Buen tiro, Yoni Ok, ¿a dónde le vas a dar? Ay, no nos podimos No, romperala Bien Ámela Ay, me caen dos Fuera de acá Ah, ya será el puto de allá Yoni Puta madre Tomerá Tomerá Ah Ah Oh, Bruce Harper Es tuyo ¡Eso! ¡Bruz Harper! ¡Dámela! ¡Ahora no tengo mucha energía! ¡Yoni! ¡Yoni! ¡Ponte a otro lado! ¡Fumó! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos Emo! ¡Recupérala! ¡Ay Emo! ¡Dámela! ¡Ay! ¡Otra vez este! ¡Está pesado! ¡Pase! ¡Pase! ¿Dónde está el otro huevón? ¡Acá! ¡Ay! ¡Me fui mucho! ¡Otra vez lo paran tirando Oliver! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos muelas! ¡Vamos muelas! ¡Casi! ¡No! ¡Dejen tirar! ¡Ah! ¡Bruz Harper! ¡Eso! ¡Ah! ¡De toda la vida es lo mismo! ¡Ah! ¡De toda la vida es lo mismo! ¡Ahí va uno! ¡Tápalo! ¡Ay! ¡Tápalo! ¡Ay! ¡Buena! ¡Tuya! ¡Cúrate! ¡Ay! ¡Apenas le recibo! ¡Ya me vienen! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Ahí viene otro detrás mío! ¡Fuera de acá! Pase a alguien ¡Étase! Ese tiene 1 tiro ¡Pégate! ¡Eeee eso! ¡A ver! ¡Y! ¡Yo riesco! ¡Yo riesco! Gol, 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 gol. Bueno, gol, New Pink. Bien, Gaiberos, nos ponemos 2-1. Buen gol, buen gol. Yo sabía, a veces el arquero está flojo. Uy, al final del primer tiempo. Bien, nos vamos con una ventaja. Vamos al segundo tiempo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Corioto? Ah, otra vez. No te vas, otra vez. Ah, otro seguidito. Ah, oh. Buena, buena, igual. Ahí va. Otra vez. Buena, igual, buena. Toda tuya. Ahí. Ok. Ah. Ja. Oliver se la lleva, Oliver. Fuera de acá. Fuera de acá. Ah, tendrá la portería. ¿Qué quieres? Fuera de acá. No estamos débiles. Toda tuya. Confía en ti. Confía en ti, amigo. Buena. Uy, bueno. Casi, casi. Lúchenla, lúchenla. Vamos, Zemo. Vamos, quítala. Ay, maldito puto. Eso. Parésamela. Chato, hermana. Ay, no tengo mucho poder. Bueno. Igual le damos. Va para la portería. Y va, 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 va. Otra vez, otra vez, otra vez. Y gol. Oliver Atom. Otra vez para el Niu. Me ponen 3 a 1. Gol. Genial, genial. El portero es muy flojo, eh. Más tan difícil para nada meterle gol. Venga, apaga. Otra vez. Gol. Alguien, ponga esa ahí. No. Tú. Ay. Olé. Pégale. Pégale, amigo, otra vez. Vamos, ojitos. Ojitos, muy bien. Ojitos. Vamos, controla. Oliver. Casi acostadito. Pégale. Yoni. Yoni. Buena. Buena. Se la atapo. Bien, igual. Buen intento. Yo no le pedí porque estaba débil. Eso es. Yo sabía que te ibas a equivocar. ¿Dónde vas, señorita. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tama esto. otro gol de newbie goleada ya, goleada goleada gamers ese arquero no tapa nada casi así que bien ay, se me escapó ay, no, otra vez qué demonios qué van a hacer ay, el tiro gemelo qué demonios ay, está en tus manos no creo que la tapen 3.500, qué criminales ah, bueno, buena vamos, tápala tú puedes, ay eso la tapó, la tapó salve de bruce eso es oh, qué pasó qué pasó nuestro hijo contra el poste pobre bruce pero nos salvó dámela eso ahí voy malditos curiosos qué vas a hacer Oliver ah, no ahora sí Oliver es un tiro con Chuck le parece va, va va para adentro entra oh, chocó el palo carajo vamos, Johnny Johnny ah, fuera de acá van, está en el otro el otro no, van, está en el otro enfermo emo sí 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 mío espía va toma ah, la tapó con la justa me mandó al córner córner, córner controla da lo pase eso es mía ahora sí ahora sí te voy a notar toma ay, el crystal lo salvó otra vez la bota al córner vamos, vamos pase vamos, Johnny dámela eso chate hermana eres porfiado eh, arquero toma ya toma gol ni el crystal te salvó gol otro gol otro gol es una follada 5 a 1 5 a 1 trae trae acá trae acá la gente quiere ver goles quiere ver jugadas asombrosas quiere ver a Oliver Atov jugador extraordinario del Newpig es que hay el crystal no, Bruce Harper has hecho un gran partido oh, no oh, ya van a hacer sus huevadas otra vez oh, 3,000 no importa, no importa gol de el equipo de los vuelones estos gemelos bueno, 5-2 5-2 el corrioto fuera de acá ole ole ah, ahora el hermano emog aguanta emog ah, lo que tarda el balón vamos, ojitos bien bien, ahí, bien buena se va lateral cortenmela vamos a pegarle de acá no importa toma fuera de acá otro más ole chiles de portero con la jota lo atajó suena suena ay, se lo aguetó bien, Johnny igual ay, ¿dónde va la pelota? fuera un disparo más para ti porterito ole bueno, ya lo he tapado porque ya es el colmo se lo tapa eso ah, por fin te ha jugado ya se termina el partido wey me lo termina el partido ante los hermanos corrioto 5-2 que bueno no de romper el ojete qué buen entrenador porque usted es medio maricón es de lo que dice subasa qué pasó subasa hemos perdido somos una mierda no importa nadie es perfecto la próxima vez ya no seremos un mojón si yo pensé que era más mojón pero usted es más mojón eso es lo que dice Bruce cuando va a ver listo espero que les haya gustado y bueno luego vamos a ir contra este equipo el hirado bueno creo que es el equipo de Victor me parece espero que les haya gustado este game play y por favor apóyenlo viéndolo dándole like y unirnos a la página de Faves y sobre todo suscribiéndose al canal de YouTube bueno hasta la próxima y muchas gracias por su atención ha sido un honor para ustedes bye bye cuídense mucho chao chao